No lo he podido evitar, hoy me he vuelto a acordarme de ti No lo he podido evitar, hoy me he vuelto a acordarme de ti Quisiera volver a pasar, quisiera empezar de nuevo Porque te sigo estando de menos, y cada día más Y te prometo padre niño, que no lo vuelvas al mar Quise reconocer el mundo, y el mundo no vale nada Hoy estoy arrepentido, tengo ganas de llorar Como yo te lo suplico, dame otra oportunidad Dame como uno de tus jornaleros Yo soy niño, que se llama tu hijo He pecado contra ti, y contra el cielo Dame como uno de tus jornaleros Yo soy niño, que se llama tu hijo He pecado contra ti, y contra el cielo Me puede faltar la riqueza Me puede faltar la salud Pero que nunca me pueda faltar La presencia de Jesús No puede faltar la riqueza Me puede faltar la salud Pero que nunca me pueda faltar La presencia de Jesús No puede faltar la riqueza 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 Yo soy niño, que se llama tu hijo ¡Suscríbete al canal!